Para el que cree todo es posible Me contaron amigas que con él la pasa bien Que cambiaste mis canciones por su billete de 100 Que acepte la derrota pa' poder saber perder Mientras disfruta de la vida yo pensando con volver Tengo que entender el dinero fue el problema Que el alcohol sanó mis penas aunque admito no te olvido Solo quedan los recuerdos de tu cuerpo en luna llena Y aunque no vale la pena en mis canciones te describo Son más de mil motivos para odiarte por tu acto Te recuerdo y me retrato después beso tu retrato Yo pensaba en una vida, tú en el hectácido un rato Y por eso en el rencor pues rompiste el contrato Solo ponte en mis zapatos pa' que sientas lo que yo Solo ponte en mis zapatos pa' que sientas el dolor Voy a escribir un par de rimas y mezclarlas con alcohol Para brindar con la tristeza aunque mañana salga el sol Noto de color si lo mira detenido Y aunque ya no siento celo tengo el corazón jodido Quisiera olvidarlo todo y borrarte del destino En cada paso a tu olvido hay una piedra en el camino Y aunque pase el tiempo no te puedo olvidar Te tatuaste en mis pensamientos y no te puedo borrar Y aunque pase el tiempo no te puedo olvidar Te tatuaste en mis pensamientos y no te puedo borrar Te recuerdo cada mañana al despertarme Porque eres la mujer con la que sueño quedarme Y al recordarme de momentos que juntos pasamos Aunque entiendo el porqué de tú y yo nos separamos Pero te amo y sé que también tú lo haces No permitas escape que lo bonito fracase entre tus manos Recuperar todo lo perdido y mientras yo siga vivo No te echo al olvido Me emociono cada vez que escucho tu nombre Quiero contigo quedarme y por siempre ser tu hombre Niña bonita por la que mi corazón palpita Pueden existir millones pero a ti nadie te quita Desde el centro en mi corazón estás muy dentro Y quiero que escuche el mundo todo lo que por ti siento O por errores que yo no me di cuenta que hice Pero tú eres testigo y consciente como te quise Las cicatrices que dejaste son imborrables Y es por esa razón que tú eres irreemplazable No se me quita la esperanza de recuperarte Y a tu historia conmigo aún no le doy punto y aparte Y aunque pase el tiempo no te puedo olvidar Te tatuaste en mis pensamientos y no te puedo borrar Y aunque pase el tiempo no te puedo olvidar Te tatuaste en mis pensamientos y no te puedo borrar Yeah, JC Boy está en el área Junto al Darnest Para el que cree todo es posible Y el guaco está en la casa Indica JC Porque te extraño Ni coña freestyle Cuanto quisiera que regrese Y es el JC Bo, 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 Bo Rap 2019 No, 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 no Pero si seِّ CONCLI изб largo a la luz Este dismantle Or Señor BIP No Esp BIP Doctor 事